Vamos a darle la bienvenida a Pablo Fernández, nuestro periodista, amigo, invitado de la casa. El que más sabe. El que tiene la posta. El que más sabe está arriba. Allá arriba. Allá. Uy, Dios mío. Y le hablamos todos los domingos, saludos. Sí, algunos. ¿Qué pasa en Villa La Rana? ¿Qué pasa en Villa Vallester? Históricamente, ¿qué pasa? Históricamente, hace 20 años. Toda la vida fue igual. Toda la vida fue igual. Toda la vida fue igual. ¿Qué? Para ubicarnos... Desde que los dos estábamos en la calle, ya la rana era una zona picante. Dos casos que conmocionaron el fin de semana. Una joven de 21 años, por un lado, en una entradera. No, no, les quisieron robar el auto. El auto, el charros. En realidad robar de las pertenencias. Lo encierran dos motochorros. Y le dicen al chico que baje del vidrio. No bajan el vidrio, empiezan a balear el auto. Hasta que matan a Zayla, la matan de un disparo que le entra por el oído. Qué locura. Ahora, es un delirio porque también había pasado muy cerca de ahí. Lo de la nena, esta mamá que se confunde el GPS y la manda por un camino, termina... Uno de los peores temores que uno tiene cuando va con el GPS en una zona que decís... ¡Ay, Dios! Ahora, por lo que hablamos, por lo que siempre, viste, que te va llevando por otro lugar. Te manda a cualquier lado porque no está cargada zona... Algunos programas tienen... Algunos te dicen zona peligrosa, no sé qué. Te marcan en rojo la zona directamente de la vida. ¿Qué es lo que pasa en Villa Vallester? ¿Qué es Villa La Rana? Villa La Rana está en Villa Vallester. Está cercano a la estación Villa Vallester, está cercano al centro, limita con San Martín. Desde que Mech y yo estamos en la calle, La Rana es un lugar picante. Siempre fue peligroso. Complejo, muy complejo. ¿Picante en qué sentido? Picante es esto. Picante es lo que vos interpretes como la palabra picante. Inseguridad total. Lo que se dice tierra de nadie. Tierra de nadie. A hoy, sí, tierra de nadie. Yo te diría que cuando Mech y yo recorríamos la calle todavía había gente honesta. Yo creo que la gente honesta se fue. Siempre queda, pero es un porcentaje mínimo y está cerrada. Tiene más miedo que el resto de la gente. Mira, yo te voy a contar algo de La Rana hablando de miedo y terror. ¿Por qué no quieren denunciarme? Tiempo atrás, 15 años atrás, me tocó hacer una nota dentro de La Rana. Una mujer que denunciaba que le habían asesinado a su hijo en una esquina de La Rana. Y que habían sido unos trans, unos narcos de la esquina y demás. Me volví a la tarde, la entrevisto. Me volví. A la mañana me llama el productor. Me dijo, la señora que entrevistaste ayer en La Rana la mataron a tiros. ¿Qué pasó? Aprovecharon el partido de la selección. Hace 15 años. Sí, sí, sí. Poco más de 15 años. Aprovecharon el partido de la selección. Nosotros pasamos la nota al aire porque es una nota periodísticamente. Este, muy importante. Y aprovecharon el partido de la selección. Y como en ese lugar, cuando el partido de la selección festejan con tiros al aire, cada vez que hacía un gol a Argentina, en el primero, ya le metieron el primer escopetazo. Y con la policía que atrás se nosotó todo. Claro, porque lo festejan con muchos tiros al aire. Entonces aprovecharon todo el lío. Confusión. En La Rana, esa confusión, blum, mandaron, le asesinaron un primer tiro. Y el segundo se lo dan de gracia. Segundo y tercero. Pablo, ¿quién manda en La Rana? La droga, el narco. Están todos, mirá, si vos ves los antecedentes, todos tienen infracción a la ley 23.737. ¿Sabés qué quiere decir? Droga. Pausa de droga. Y hay mucha gente que también lo maneja desde la cárcel, tengo entendido. Sí, algunos de los pesados, los viejos que habrán caído en desgracia. Ahora, es la historia de siempre, porque uno lo ve y decís, puta madre, hablando mal y pronto. Es algo que se sabe, que la gente en la calle lo sabe, que todo el mundo lo sabe, que lo saben los periodistas. O sea, si lo saben los periodistas, si lo sabe la gente en la calle, lo sabe la policía. Pero ahora, Menchi no me deja mentir. Hoy creo que la Carlos Gardel y la Rana son la dos más peligrosa de la provincia de Buenos Aires. No, la Carlos Gardel está terrible, es la que está detrás del hospital Posadas. Terrible, porque los impactos de balas llegan a las ventanas del hospital. Y bueno, Puerta de Hierro también está bravo. Ahora, en todos esos lugares hay gente muy buena y muy laburante, pero está aterrada. Sí, pero quedó muy poco, Mercedes. Pero es que no pueden denunciar porque saben que son boletas. Porque se rompe un código. Antes, el chorro no robaba donde vivía. Ahora la droga, atravesados por la droga, roban en la esquina de la casa, roban a la vuelta de la casa, matan a dos cuadras, o sea, ya no les importa nada. Entonces, lo que yo, acá sí, diciendo con Mercedes, yo creo que la gente en esta quedó muy poca. Nosotros hablábamos, hace muy poquito, hablábamos de lo que... El que puede se va, me imagino. Hace poco hablábamos de lo que pasaba en Villa Trujuy. Vimos la semana pasada chicos de 13, 14 años, revoleando armas con periodistas adelante de una forma que decías... Del móvil de Crónica TV. Por favor, qué... ¿Cómo valor a la vida? Esos chicos saben lo que está pasando. Vemos esto, una nena que por perderse... Digo, ¿dónde está el Estado? No está. Porque al final es dónde está el Estado, la pregunta, en todas estas cosas. A mí me parece que está superado. Hay detenidos por los dos casos. Hay un mayor y un menor detenido por el caso de la chica pilota de karting y hay un prófugo. Sí, preparamos la información, antecedente del menor detenido que valió a la nena. Captura por robo calificado del 16, en el año 18, hace un par de meses nada más. Detención por robo agravado. Robo agravado es robo con armas. Menor de edad, tiene 17. Este chico tendría que estar hoy, hoy, preso. Preso. Bueno, la semana pasada... La forma de preso no sería tan así. Sería detenido en un instituto de menores. Se van dando vueltas con... Bueno, pero perdón. Este chico tendría que estar hoy con un libro. Me he echado, perdóname. No, preso. Tendría que estar con un libro, lo decimos siempre. El que está en pantalla es quien valió a la mujer que finalmente perdió la vida en el 2011, detenido por infracción a la ley 23.737. Que lo que decía Pablo... Que es droga, ¿no? En el 2011 también detenido por daños. En el 2012 tenencia ilegal de armas. En el 2013 infracción, otra vez a la 23.737. Y en el 2016 robo agravado con arma. Digo, ahora más... Robo agravado con arma. Robo agravado con arma. Estoy igual. Estoy igual. Nos encantaría que estén con libros. Ok. Pero mientras tanto, ¿quién los cuida el resto? Porque... Pero yo les creo... ¿Ustedes creen que la idiosincrasia de esta gente está agarrada un libro? No. 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 O agarrar un arma y salir a hacerla lo que es el laburito más fácil. Pero si tu papá y tu mamá no laburaron. Si tu papá y tu mamá están en la venta de mercas. Si no te mandaron a la escuela. Estoy cansado de echarle la culpa. Qué injusta que fue la vida. Ellos tomaron una decisión. No, no. Pero si ese chico hubiera nacido en el hogar que vos naciste. No, no, no. No conozco hogares muy humildes, muy humildes, cercanos. Han tenido primos, tíos, hermanos, todos en el delito. Y el pibe salió derecho. Como al revés, gente que ha educado bien a sus hijos y que han salido de los delincuentes. Pero cuando vos tenés más posibilidades. Puede ser una tendencia, pero no hay que meter a todos en la misma bolsa. No, pero como que no sé, te estoy diciendo que hay que ir a la gente. Hay algo de lo aleatorio de donde uno nació que evidentemente te condiciona. No es lo mismo nacer en nuestras casas que nacer ahí. Por algo cuando veíamos el caso de Sheila, Pablo, Pablo, en el caso de Sheila ya hay otro tío que ya abusó de otra nena. Digo, hay una condición de marginalidad que no favorece. Seguramente hay pibes que de ahí salen de ahí a las 6 de la mañana, amenazados por todo el barrio lleno de delincuentes. Y amigos delincuentes y que se van al colegio o a la universidad. Por eso, lo que yo quiero saber es qué hace el Estado para ayudar a esos chicos y a los de 5 años que todavía no están contaminados. Mira, el Estado tiene que hacer algo muy sencillo. Y que yo lo vengo pregonando hace 7 años, desde todas las plataformas que yo he estado, digo lo mismo. El Estado tiene que sacar las armas ilegales de la calle. La tiene que sacar. No tiene que dudar. No tiene que ser tibio. Tiene que agarrar las armas. Porque todos, fíjate, robo agravado, arma de fuego. Homicidio, arma de fuego. Todo arma de fuego. Este barrio de una nena, arma de fuego. Ahora, ¿cómo se hace para sacar las armas de la calle? Bueno, hace dos semanas la ministra lo que dijo es el... Hablando de armas legales, no de las ilegales. El que quiera armarse, que se arme. Para eso necesita la segunda enmienda. Para eso necesita la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Está bien, pero lo dijo, Mecha. Claro, pero... Claro, la tenés. Y tampoco proponer una guerra en la calle. Vamos a tener que hacer. De ellos contra nosotros. Pero nos pasa que los policías no encuentran... Pero si lo que se necesita es un Estado presente y educación. Sí, está bien. Y es educación. Está bien, pero si vos le quitás... Y el valor a la vida también tiene que ver eso. Si el auto no tiene nafta, no anda. No hay. Si querés tener luz y no tenés electricidad, tenés que prender una vela. Entonces, la cuestión es, si vos querés cortar con el delito, sacale la herramienta principal. ¿Cómo se hace para... Que es un arma de fuego. Pero después va a conseguir otra arma. ¿Qué es un arma de fuego? Es cierto. Pero después va a conseguir otra. No, sacá el arma. No, no, no. Pero no le saques esa arma. Sacá las armas. Una política. Sacá las armas. Sacá las armas. Poné una escuela decente. Que los chicos sean felices. Sí. Vida a la escuela. No, es que los chicos tienen que tener una contención. Y tienen que tener a alguien que les haga creer en el valor de la vida. Que no la tienen. Yo siempre digo, los cuentos empiezan a ver una vez. Y mi cuento, en la vida una vez, es sacá las armas. Y después charlamos todos los capítulos del cuento de la inseguridad. Hay convivencia policial acá. Todo, pero primero... Sí, mirá, yo he conocido comisarios que se han enfrentado con la rana a los tiros. Y no han podido. Y no han podido. No han podido. Yo he conocido comisarios que han tenido insultos, pintadas con insultos en la puerta de la casa, diciendo, vos te acordás de uno de ellos. Vos te acordás de uno de ellos que le decían, HDP, vamos a matar a toda tu familia. Soboleta. Y era un comisario de los 90, sería, de la época de los 90 y pico, 97, 98, que era el comisario Villa Ballester. Y los narcos y los asesinos de ahí adentro, no la gente honesta, los asesinos de ahí adentro, le ponían, no lo quiero nombrar, pero fue un gran comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires que le decían, fulano de tal, sos un HDP, vamos a matar a toda tu familia. Y le pintaban todo Ballester. Pero mirá, cuando hay una reconversión de la villa, hay menos crímenes. Hoy, en el Consejo de la Magistratura, se dieron las cifras de la cantidad de crímenes en Capital Federal. Y mirá cómo bajaron los crímenes en las distintas villas, fundamentalmente la primera, la de Barracas. Yo lo digo, a ver... Pero es muy notable la tarea que hace tanto, por un lado, el gobierno de la ciudad, por otro lado, el cura de la villa... Pero está todo muy bien, Mercé, me encanta lo del cura, me encanta lo del gobierno, pero hacelo sin armas, porque el cura no puede entrar a una villa que está armada, porque la policía no puede entrar a un lugar, un barrio carísimo que están armados, tampoco, porque todos estamos estigmatizando la villa. La villa es un sector, es un sector. Cuando yo hablo de las armas ilegales, hablo en poder de los tipos que viven en los barrios privados, como de los tipos que viven en los barrios que no son tan pudientes. O sea, no tiene que ver con la villa. Estos lugares son calientes, son picantes, pero hay lugares calientes, hay tipos que tienen fierros ilegales y están dentro de un country. Entonces también a eso le tenés que decir, ¿sabés qué, flaco? Vas a tenerte un problema con el Estado cuando tenés un arma ilegal. O sea, no es cuestión de decir, son de acá o son de allá, o esta es la solución o esta no es la solución. Yo lo que digo, y desde mi humilde laburo hace 26 años de periodista policial, que siempre el elemento, el comodín de la cuestión, fue el arma de fuego. Y la puerta giratoria. Fue el arma de fuego, el arma de fuego. Pero vos te podés tener puerta giratoria si tenés un hurto, si robaste unos caramelos y un pioco. Pero no con arma. Pero con arma no podés tener puerta giratoria. Y no debe existir el arma para que no haya después el recurso de la puerta giratoria. Clarísimo. Bueno, Pablo, gracias. Perdón, Marcia. Gracias. Ya nos iremos enterando y ojalá que saliñita a las 18.45 en Telenueve. Pablo, en el noticiero de nuestros compañeros en Telenueve. Enérgico se puso. Se puso enérgico el pájaro. Toda la vida en la calle. Y la gente que está en la calle hace mucho tiempo sabe. Pero conmãos nos escuchamos la música de Subaru. blaza, engineer a Estados Unidos el Neverndeeve. aquí puedes tener unavida. Y es benignijke. Laboring es una prueba blanca Y lo que puedes para ser. Y un自己 de dazu inicio Y es un económique.